Hola amigos, hoy les traemos el Salmo 84 para el domingo 19 del Tiempo Ordinario. Y danos tu salvación, muéstranos Señor tu misericordia, y danos tu salvación, y danos tu salvación. Voy a escuchar lo que dice el Señor, Dios anuncia la paz a su pueblo y a sus amigos, la salvación está ya cerca de sus fieles, y la gloria habitará en nuestra tierra. Muéstranos Señor tu misericordia, y danos tu salvación, y danos tu salvación. La misericordia y la fidelidad se encuentran, la justicia y la paz se besan, la fidelidad brota de la tierra, y la justicia mira desde el cielo. Muéstranos Señor tu misericordia, y danos tu salvación, y danos tu salvación. El Señor nos dará la lluvia, y nuestra tierra dará su fruto. La justicia marchará ante Él, la salvación seguirá sus pasos. Muéstranos Señor tu misericordia, y danos tu salvación, y danos tu salvación. Muchísimas gracias hermanos y hermanas por sus oraciones, por sus comentarios. Que Dios los bendiga, y estaremos orando por ustedes.